Estamos con el padre Domingo Camisazo, párroco aquí de la iglesia de San Alberto, acompañado por uno de los chicos que ofició de Monaguillo. ¿Cómo te llamás? Ignacio. Ignacio. Ignacio ha sido Monaguillo. Esta ceremonia histórica, Ignacio. Abre, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? ¿Primera vez? Me imagino, sos chiquitito. No, primera vez no, ya fui muchas veces. Monaguillo. Pero una ceremonia así como esta, no, nunca. No. No. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Te pareció importante? ¿Sí? Sí. ¿Mucha gente? Sí. Muy bien. Ignacio, yo creo que como todos aquí en la localidad del Arañado, nos hemos quedado así emocionados, padre Domingo. Sí, sí. Sí, también emocionados por este logro que fue el comienzo de la insistencia de hace tres, cuatro años atrás del padre Pedro, diciendo que había que arreglar la iglesia. Y entonces, bueno, a raíz de una partidura que tenía en mi costado, Luis Girgó, el coordinador de este grupo, juntó un albañil y dos personas más, una de las cuales ya está en la casa de Dios, ¿no? Belio. Y se reunieron el 8 de marzo de 2016, fue la primera reunión donde nos plantearon esta posibilidad de hacer un arreglo, ¿no? Un arreglo al techo. Claro, al techo, empezaron con el techo, con la partidura, con la vereda perimetral. Pero resulta que cuando empezaron a hablar con los arquitectos y todas esas cosas, era mucho más de lo que... Y bueno, y después se fueron entusiasmando y habría que cambiar el altar y habría que hacer esto y habría que hacer aquello. Y yo le dije, bueno, entonces ya que estamos, tenemos un altar como manda la iglesia para consagrarlo. Y bueno, y así fue que pasamos dos años y estamos hoy acá con mucha emoción justamente porque todo esto no se hubiese logrado sin el empuje de ellos, ¿no? Que eran 30 personas que, si bien, ¿no? Se juntaban todos los jueves, ¿no? A comer asado o alguna otra comida, no era solamente por comer y por divertirse, sino como algunos podían pensarlo, sino porque en eso ellos se coordinaban los trabajos. Y no solamente ellos hacían ser el trabajo, sino ellos trabajaron, ¿no? Sí, trabajaban. Sí, los sábados, ¿no? Los sábados, ¿no? Todos los sábados. Los sábados, la tarde y bueno, últimamente para el revoque y las luces y el... Se hizo de noche, ¿no? Día de semana, de noche. Se pagó muy poca mano de obra, ¿no? Y bueno, entre los cuales también había gente que son del grupo, ¿no? Se iban incorporando. Al que sabía hacer algo, lo incorporaban al grupo, ¿no? Y así se juntó este magnífico grupo que no creo que haya en otra iglesia como esta, ¿no? Con el empuje de Luis, ¿no? Que ahora está trillado, ¿no? Por el trabajo, pero bueno, también satisfecho por esto, ¿no? Yo creo que sí, ha sido realmente una de las noticias más lindas que hemos tenido el gusto de compartir. Ellos nos llaman, nos empiezan a contar lo que estaban haciendo, nos muestran alguna foto, pero cuando venimos acá nos quedamos admirados de cómo está la iglesia y que sea el fruto del trabajo desinteresado, generoso. En estas épocas en donde parece que si no te pagan no haces nada. Claro, claro. No funciona medio así ahora. Sí, sí, es justamente eso, ¿no? Y bueno, este es lo grandioso de todo esto, ¿no? Claro, cuando empezaron a tocar había mucha más de lo que aparecía, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios vamos a tener iglesia para el rato porque tiene la capa aisladora que eso les protege de la humedad. Y bueno, tenemos todo nuevo. Todo nuevo y hermoso, ¿no? Sí, sí, falta nomás terminar afuera que es hacerle un frontis nuevo, es decir, levantarle un poco para acercarnos un poco a lo que era, lo que han visto en el video, lo que era justamente el comienzo de esta iglesia antiguamente. Bueno, y hay un aspecto que es el tema del trabajo que no es menor, es realmente importante. Pero bueno, los materiales también y más en estas épocas, bueno, en donde tenemos distintos elementos que son bastante caros. ¿Cómo hicieron para conseguir los fondos? Porque me imagino por lo que veo aquí se necesitó mucho dinero. Se empezó con pedir bolsa de porla, ¿no? Y bueno, después ya de la bolsa de porla ya había donaciones en dinero y ya se empezó a hacer el trabajo y la gente empezó a donar y a donar. Y bueno, venía uno y decía, oye, venía gente de afuera que eran de acá del Arañado, que hoy están en otras partes incluso del mundo. Y decía, mirá lo que es mi iglesia, lo que... Y bueno, y entonces donaba plata, ¿no? Y donaba mucha plata y, bueno, la municipalidad también, ¿no? Ha donado mucho dinero para... Ha donado el cielo raso, ha donado los artefactos de esto como es, del aire. Ah, del aire, sí, porque hay aire, sí, hay de frío y calores, ¿no? Y frío y calor. Y bueno, última, bueno, hoy me entregó, que no lo hicimos público, pero me entregó una nota donde van a donar la mano de obra, o sea, van a pagar el albañil para que haga todo el piso de la entrada, diríamos así, ¿no? Del ingreso. De la loseta, claro. Que se va a hacer en el momento oportuno, porque primero creo que hay que, si hay que voltear parte del frente, del front y de allá arriba, lo vamos a romper si no lo hacemos antes. O sea, será en su momento oportuno, ¿no? Pero bueno, ya tenemos eso, ¿no? El gobierno de la provincia también. O sea, cuando la gente vio que quedaba lindo, empezó a donar, a donar, a donar, a donar, y bueno, ahí como que se hizo. Bueno, muy bien. Recién decía el obispo que, bueno, creo que el año que viene lo va a poner también a modo de la diócesis, como un ejemplo de lo que se ha realizado aquí en El Arañado. Bueno, y el padre Domingo, padre, ¿hace poco que estás en la zona? Y hace dos años, el 19 de febrero de 2016, tomé, y me hice cargo de esta parroquia de Zacanta, que comprende Arañado y San Esteban, y todas las colonias. Y bueno, estoy acá, ¿no es cierto? Bueno, el padre Pedro es el padre Rocuá de Mérito, que está conmigo también, ayudando. Y bueno, compartimos también un fin de semana cada uno acá en Arañado, ¿no? Un fin de semana yo, un fin de semana de él, y así. Una semana santa cada uno, y así, ¿no? Pero todos van a querer venir al Arañado, ¿no es cierto? Es así. Así, bueno, eso es el trabajo que hacemos, ¿no? Y uno mismo lo vamos para La Arañita. Ah, para La Arañita también. Ahora también estamos haciendo una misa en lo que se llama La Arañita, ¿no es cierto? Y en la capillita que tienen ahí, Santa Teresita, todos los domingos. Bueno, vamos juntando, siete, ocho personas. Y a poquito también vamos, porque hicimos una misión en enero con el padre Pablo Vilocio, con el grupo del GUT, o sea, el Grupo Universitario Dioses Sano, hizo una misión, y está andando la imagen de la Virgen por ese barrio también, bueno, una presencia. Muy bien, muy lindo, ¿no? Yo me imagino que, bueno, para un sacerdote también, con años de experiencia, con distintos momentos pasando, acompañando las diferentes comunidades, para vos, Padre Domingo, estar aquí en este momento, es algo como que te da unas pilas bárbaras, ¿no? Sí, sí, realmente, ¿no? Bueno, porque yo vine de allá de Villa Concepción y del Tío, y en el Tío dejé el proyecto de remodelación interior de la iglesia, lo concretó el otro párroco, que yo estuve presente en la consagración, dejé un proyecto determinado de la iglesia de Las Piur, y una remodelación también de la iglesia de Prosperidad, bueno, que después lo concretaron los otros párrocos. Bueno, yo no soy para amondonar ladrillos, ¿viste? No soy para las obras, sino para lo espiritual. Entonces yo propongo, y después los otros curas que vienen detrás, bueno, hoy pudimos concretar gracias a este grupo, porque yo, sinceramente, no tendría la fuerza para llevarlo adelante, esto si el grupo de gente no apoyara, ¿no? Muy bien, muchas bendiciones para el grupo y para todos los que han colaborado, ¿no? Sí, sí, grandes bendiciones para todos, y bueno, estamos ahí, ¿no? Es decir que, bueno, trabajando, y bueno, después nos tomaremos un descansito, y después seguiremos trabajando con la parte exterior, porque ella es más tranquila, no es tan menos, pero más tranquila, ¿no? Muy bien. Y ya no nos compromete la participación dentro del templo, sino ya tenemos acá. Y ya empiezan con las ceremonias aquí. Sí, 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 acá ya, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, del domingo que viene ya rezamos la misa acá. Bueno, el fin de semana, ¿no? Fin de semana. Bueno, ¿cuál es la iglesia más linda de todas? ¿Cuál es? La del arañado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias.